Tenemos información de última hora desde Jalapa, nos enlazamos con Alex Rodríguez que nos tiene detalles acerca de delincuentes que reciben a balazos agentes de la Policía Nacional Civil. Tenemos las imágenes y el detalle con Alex. Adelante, buenas tardes. Gracias por el cambio, compañeros. Tenemos importante información que se genera desde Jalapa y es que hace unos momentos se reportó un ataque, un ataque en contra de agentes de la Policía Nacional Civil quienes iban en apoyo para la reactivación de energía eléctrica en la aldea del Chahuitón de San Luis Gilotepeque, en donde se generó el ataque y al parecer dirigentes de Codeca atacaron a estas mismas personas como agentes de la Policía Nacional Civil, los que le causaron heridas producidas por arma de fuego y arma blanca. Tres fueron los elementos de la Policía Nacional Civil que fueron trasladados al Seguro Social, dos de ellos en la ambulancia de la Municipalidad de San Pedro Pinula y uno de ellos en una radiopatrulla. Varios elementos de la Policía Nacional Civil vinieron en apoyo ante esta situación en que se ha dado y al momento en el resguardo de los mismos agentes de la Policía Nacional Civil se encuentran más uniformados acá en las afueras del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Debemos dar a conocer que los agentes se encuentran estables, no hay ninguna persona con gravedad, sin embargo, sí vienen heridos por arma de fuego y arma blanca. Todo se generó, repetimos, en esta comunidad de San Luis Gilotepeque, en la comunidad de Chahuitón, para confirmar que fue en esta comunidad en donde se genera este ataque en contra de los agentes de la Policía Nacional Civil.